Con carnaval, colores, baile y comparsas, inició la liberación de mosquitos con volvaquia. Y es que el 23 de agosto todo fue fiesta en Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, porque serán las primeras comunas de Medellín libres de zika, dengue y chingungunya. A partir de hoy, durante 12 semanas, vamos a estar liberando de 3 a 4 mosquitos por vivienda cada semana y con esto esperamos que las poblaciones que tenemos de mosquitos en este barrio o en estas comunas, que por cierto son las comunas de mayor número de casos de dengue históricamente en la ciudad, pues esas poblaciones de mosquitos van a cambiar por una población de mosquitos con volvaquia que no pueden transmitir los virus. Fueron dos meses de sensibilizaciones con la comunidad para que entendieran la importancia del proyecto liderado por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales PESET de la Universidad de Antioquia. Medellín es la segunda ciudad de número de casos de dengue en el país, la primera es Cali. El año pasado, que es la estadística que nos mandó la Secretaría de Salud, hubo más de 18 mil casos de dengue en la ciudad, más de 18 mil, eso es muchísimo porque además hubo 13 muertos, por lo menos 13, 13 vienen registrados. Cuando hay un brote de dengue, mucha gente tiene los síntomas y va al hospital, otros saben de que hay dengue y simplemente se automedican, se quedan en la casa y otros les dan dengue de una forma mucho más leve. Sin embargo, hubo 18 mil que consultaron, o sea que hubo una gran epidemia, ha sido el año del mayor número de casos de dengue en toda la historia de la ciudad. Y así inició la liberación. De estos frascos salieron los primeros cientos de mosquitos sanos que deberán cumplir una misión, eliminar el dengue. Claro, muy contentos y todo eso porque pues, inclusive una de las comunas que más ha padecido este problema del dengue es la comuna número 2 y para mí excelente y felicitaciones a ese programa que viene prácticamente yo creo que de la Universidad de Antioquia. Oiga, feliz del todo porque es que uno como si se, uno no sabe, todo se está molido, pero también nos puede picar un zanco eso, y es muy bueno que eso, para combatir eso porque es que hay muchos niños que son los que ya van mal en eso. La próxima comuna donde se realizarán liberaciones de mosquitos sanos será El Poblado y se irá realizando paulatinamente en todos los barrios de la ciudad, porque desde los más grandes hasta los más chicos solo quieren una cosa. ¡Feliz un libre de leche!